Platón, Caballo y Pichingo Me parece que fijo pasa Caballo y Manuel Duque Bueno, para mí los tres son Manuel Duque, Gallinazo y Caballo Veo muy fijo a Caballo, me pareció Manuel Duque muy bien también Veo excelente a Platón, ese pelado ha sido la sorpresa hoy Mi apretado no, yo veo muy firme a Caballo, vi trobar muy bien a Platón Veo a Gallinazo, veo a Manuel Duque y veo a Pichingo Ahí me sorran cuantos, pero esos fueron los que vi más firmes Caballo, Pichingo y Madera y Lodo, pero me gustó Madera Platón, Pichingo, el Paisita y cuarto el Caballo Para mí pasan Caballo, Gallinazo y Pichingo Los tres míos son Platón, Caballo y Pichingo Platón, Caballo y el tercero está entre Manuel Duque, Pichingo o Gallinazo ¡Gracias!